Dice que sueñas con rompe cadenas de tu nido Y de redines ciegos deseos he guardado Se han transformado en un lindo vestido Pero, pero tu nunca te llevas Con el carvalo y a tu ser que no he de llevar Se encuentre a su todo el amor o de tu piel Pues tu dice, dice que nada mira Nunca te quedas Viene a darme un segundo de vacío Pa' que ya no se te vacío por tu amor Por alante ya no volaste junto a él Nunca te quedas Pa' que ya no se te vacío por tu amor Nunca te quedas Pa' que ya no se te vacío por tu amor Pa' que ya no se te vacío por tu amor Pa' que ya no se te vacío por tu amor